Ahí están todavía. No sé qué va a tomar para que esto se caiga. Seguimos tratando. Hola y bienvenidos a otro video de Fanatec. En este video vamos a estar haciendo el review completo de los nuevos Galaxy Buds Live. Ya hicimos el unboxing, ya los comparamos con los AirPods Pro. Aquí les voy a decir lo que pienso después de un mes. Casi. Y al final del video vamos a hacer una de las pruebas más extremas que hemos hecho en este canal. Ok, vamos a hablar de durabilidad. ¿Cuán duraderos son? Bueno, después de un mes no tengo ningún rayazo. No tengo nada que se pueda decir que se ve mal. Ninguna rayita, nada. Para mí son bastante duraderos. Pero el bronce y el negro son los más magnéticos en cuanto a huellas digitales y manchas y lo demás. Pero como a mí me gusta mucho el negro, pues aquí está. Samsung también tiene una variación blanca. Que puedes irte por ese. No creo que vayas a tener problema con ese. Otra cosa que quiero hablar. La batería. ¿Cuán constante se mantuvo la batería? Bueno, bastante constante. Bastante constante. De 5 a 6 horas de batería diarias. Ahora, eso sin contar el Noise Cancellation. Porque ¿para qué encender el Noise Cancellation a esto? Casi no tiene. Eso sí, voy a decir algo. Tiene un poco. Pero en vez de haberle llamado Active Noise Cancellation, le hubieran llamado Active Fan Cancellation. Porque literalmente lo único que hace es cancelarte el sonido del aire acondicionado, del abanico y de cosas así. So, Active Fan Cancellation. Muy bien, Samsung. Otra cosa que quiero hablar es la calidad de sonido. Mis oídos se acostumbraron al bajo. La calidad de sonido bajó. ¿Qué pasó? Básicamente, en mi experiencia, no. Mis oídos no se han acostumbrado al bajo. Todavía la calidad de sonido sigue estando ahí. Y no es que no se escuchen claro porque se escuchan claro. Pues claro que sí. Muy claro. Pero el bajo, tremendo. Ahora, si lo que te preocupa es la calidad de sonido cuando estás en una llamada. Pues déjame decirte. Estos audífonos sinceramente son un éxito. En varias ocasiones le preguntaba a la persona que estaba al otro lado de la llamada. Si se escuchaba lejos, con eco, dentro de un beso. Me decían que se escuchaba como si tuviera el teléfono directamente al oído. So, eso es algo que hay que dársela completamente a Samsung. Como quiera puede mejorar. No es que sea perfecto, pero es súper, súper buena la calidad de audio en llamadas. Ahora, el momento que todos estaban esperando. Vámonos para afuera a brincar en un trampolín a ver si estos Galaxy Buds Live se caen. De mi oído. Primera prueba. ¡No! Ahí están todavía. Vamos a dar vueltas. ¡Woo! ¡No! No se han caído, pero tienen que caerse. Me caí. Yo primero antes que los Buds. Ahí están todavía. No sé, ¿eh? ¿Qué va a tomar para que esto se caiga? ¡Ah! ¡Se cayó! Gracias por ver el video. Si te gustó, no te olvides de darle like. Suscríbete. Para más videos como este. Dale a la campanita. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.